Si necesitas nuevos periféricos, visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vax Fernández el Impresionante. Y bienvenidos a 7 Days to Die. ¿Se ha movido la cámara o algo? Ravenhurst. Sí, estoy como muy bacano. Bueno, no problem. No he roto el micrón, no. Bueno, pues nada, aquí estamos. Hoy dispuestos a meter en este episodio... Ya depende, ¿no? Si pasan muchas cosas o no. Pero la idea principal es avanzar un montón. Juradito. Así que nada, vamos a ver. Vamos a empezar por Food Chapter. Que no recuerdo lo que pide cada cosa. Esto está súper fácil. Pero si esto está tirado. Bueno, pues nada. No escucho una mierda, ¿eh? ¿Hay volumen? No suena nada. Bueno, pues permitidme que toque una cosa. Que me he cargado el audio. Así soy yo. Idiota. Ahora sí. Bueno. A ver. Despacito. A ver dónde cojones he metido los papelitos esos de los cojones. Es que no tengo ni idea, ¿eh? De verdad. ¡Uy! Qué susto. Ay, qué susto suprimo. A ver. Nada. ¿Dónde polla he puesto los papeles esos, tío? Ah. Ahí. Yo es que pongo las cosas ahí mismo. Es donde pillo. Literalmente. Bueno. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a ir haciendo, ya os digo, las misiones paso a paso. Obviamente voy a hacer un corte aquí. No creo que sea muy interesante para vosotros ver cómo cojo un insecto. Y bueno, vamos viendo qué tenemos y qué no tenemos para hacer las misiones. Es un poco de tontería, ¿no? Así que nada, vamos al lío. A craftear. Y a esperar a que amanezca. Cuanto antes mejor. Vamos allá. Bueno, chicos, creo que ya nos podemos ir. Vamos perfectamente de todo. Hidratados, comidos. No tenemos ninguna excusa hoy para hacer cosas muy molonas. Hemos cumplido varias de las misiones que teníamos de los capítulos estos para que nos dan nuevas cadenas de misiones. Y como ya hemos dicho, vamos a ir a tope. Así que nada, 50 zombies que hay que matar. Solo llevo dos... Ah, coño, si está la que puse yo. Esto me lo voy a cargar. Voy a quitarla de aquí. Pues eso. Vamos a ir matando. Vamos a ir haciendo las misiones estas. Como tenemos otra mierda de estas ahí señalada, otra... ¿Cómo se dice? Ferretería. ¿Cómo se llama esto? Work Stephen Tools. Es que tiene un nombre muy feo. Work Stephen Tools. Y vamos a poner esto un poquito a prueba. A ver cómo va. Toma. Está un bombazo. La maza, señores. Así es la maza. Y así es esto. Madre mía, que no doy una. Gracias. Vale, así podemos matar a zombies bastante más rápido de lo que estamos acostumbrados. Y cuando lleguemos a la ferretería, pues nos van a salir un montón de cabrones. Eso seguro. También podríamos desmontar algún que otro cochecito para ir pillando aceite. Y así nos hacemos más molotovs. Podemos encontrar más gasolinera, porque es la única forma que tenemos ahora de ir sacando latas de gasolina. Bueno, sí, sí, es la única forma. Metiéndolas en los surtidores, que eso no solía, no sé, no me daba a mí muy buenas vibras eso. Porque al final nunca me enteré de cuánto tardaba eso en hacerse. De verdad, ¿eh? Y lo de los insectos no lo he mirado. Es graso error. Debería haber mirado a los putos insectos. Pero bueno, ahora, como tenemos comida, no hay mucho problema. Vamos a echar un vistacillo. Y a ver qué cojones nos encontramos. Me encanta ver tantísimos sitios molones. Lo que pasa es que ahora mismo estoy cegado con la ferretería por lo obvio, ¿no? Porque vamos a pillar de ahí, o por lo menos buscar, un hacha. O sea, si me sale un hacha... Joder, macho. Monta una fiesta, ¿eh? Un hacha va a estar muy bien. Aunque la maza... Ojo, ¿eh? Claro. Es que el hacha también pega mucho y... Piezas de... O sea, señores, ¿cuántos episodios hicimos en la serie anterior? Y de esto no nos apareció nada, como si no existiera. No hay mejor descripción. Era como si esas piezas no existieran. Y ahora, de pronto, ¡pum! Me sale ahí una pieza de motosierra, tío. Hay que pillar todavía recetas y 800 cosas más, pero aún así... Joder. Aún así mola un montón ver esto, la verdad. Mola muchísimo. Bueno, a ver. Autoparts. Hay allí un... Eso tiene que ser un garaje. Que tampoco... Tampoco vi nunca ninguno en... En el mapa que estábamos antes. Era horroroso, ¿eh? Era terrible. Bueno, a ver, tío. Tengo muchísimas ganas de ponerme ahí a repartir. Ahora sí, porque ahora sí me veo... ¿Qué hay? ¿Otro más? Señores, ¿qué hay otra ferretería? Una, dos y tres. Vaya. Si de aquí nos sacamos picos, hachas y de todo, yo no sé de dónde, ¿eh? De verdad te lo digo. A ver. Vaya puta mierda. Qué poca vergüenza. Venga, vamos para allá. Vamos a atraer a nuestros queridos amigos. Tengo ganas de darles... Darles de mi amor. Estoy cagado. ¿Se nota? ¿Eh? Golpe, mirada. Golpe, mirada. Golpe, mirada. Golpe, mirada. Aquí ya... Cuatro segundos y pico que tengo que estar mirando para abajo, que ahí es donde me pueden dar la hostia y... Y mandarme a tomar por culo. Caja registradora. Dinerito. Venga, ya se están levantando. Vale, vamos a ver. Derechazo. Derechazo y se cae. Hostia, es la polla esto, ¿eh? Te quedas sin estamina, sí, pero... Esto es para venir bien alimentado y bien todo, ¿eh? Bien hidratado. Porque si no es que te quedas con el culo al aire. A ver, la otra mitad ya tardamos un poquito más. A los gordos estos yo creo que habría que darle otro zambombazo con la... Ahí está. Otro zambombazo con la maza. Y seguro que así nos llevamos bien. A ver. ¡Pum! Zambombazo. Ya no tengo para pegar. Madre mía, cuánto pide esto, por Dios. Dos. Tampoco se cae. Bueno. Curioso, ¿no? Curioso. Otro por aquí. Otro zarpazo. Y yo creo que ya sí, ya con este. ¿Por qué no te mueres, muchacha? Ahí está. Así me gusta. ¿Eh? Claro. Que te mueras. Me gusta que te mueras. Joder. Suena muy psicópata, ¿no? Pero es que es la verdad. ¡Dame una! ¡Dame! Le voy a meter otra ahora que está así boca abajo. Mira, mira, mira. ¡Au! Me he pasado. Me he pasado semayos la manilla. Es normal, ¿no? Venga, pillamos esta mina. ¿Eh? Pero. Sí. ¡Ah! Ya sé lo que ha pasado. Vale, vale. Perdón, que esto no lo he dicho. Hemos puesto heavy metal. Un punto en heavy metal. Porque sabía que íbamos a usar la maza. Y claro, ahora tenemos un 20% de probabilidad de tumbar. Entonces, claro, cuando lo tumbamos no significa que... Si lo tumbamos dos veces no tiene por qué significar que la hemos matado. En absoluto. En absoluto. Bueno, vamos a por Magma Fratelli, ¿no? Magma. Bueno, espérate. Ya que estamos. Voy a echar un vistazo aquí. Un Tool and Die Set. Que eso es lo que nos dejó el otro día tirados. Eso es lo que nos dejó en la serie anterior ya, que nos cortó el rollo completamente. Tool and Die Set. Ahí nos sale del tirón. Hombre, tío. Porque hay sitios donde saquear. Es que en el otro mapa no había nada. Pero nada de nada. Era el peor mapa del universo. Lo odio. Este sí. Vale. Puerta. Más pintura. Ahora ya sí vamos por Magma Fratelli. Magma. ¡Eh, Magma! Magma Fratelli. Magma. No ve que dos zambombazos te has llevado, ¿eh, Magma Fratelli? ¿Te has molado o qué? Son lo malo las chaminas, colega. ¡Puma! Vamos a tener que poner ya puntitos en tiranosaurio sexual. De hecho, es lo siguiente que pienso gastar. Un putito. Un putito, digo. Perdón. Un puntito en tiranosaurio sexual. Eso es lo que va a tocar. Buena caída, muchacha. Ha quedado. A ver. Una cebolla. Y café. El café habría que probarlo, tío. Imagino que no funcionará muy bien, pero... En cuanto... Si conseguimos aprender a hacerlo... Le meteremos caña. A ver qué pasa. Vámonos lo que viene ahí. Esto ya... Esto ya me gusta más. Espérate. Hombre, es que no estaba usando molotov. Porque, coño, ¿para qué? Vamos a juguetear aquí un poco. ¡Uh! Bueno, bueno. Menudo fiestón, ¿eh? Se está formando aquí. El único problema es que yo sé que aquí dentro hay zombies. Y si gastamos los molotovs... Ya están ahí. A ver si... A ver si rompen. Yo los intento agrupar y nos los cargamos a todos de una vez. Hombre, es lo suyo. A ver. Vale. ¡Eso era Weird Science! Loco. Que me está saliendo un lootazo, ¿eh? Ah, no. Esto es Weird Tales. Weird Tales. Weird Tales no vale para nada. ¿Cómo se llamaba el otro? Era Weird... Sí, Weird Science era, ¿no? Vale, pues no es lo mismo. Me he emocionado. Antes de tiempo. No pasa nada, hombre. Cerveza. Venga. Y más cerveza. Y patatas fritas. Estoy todo cagado, ¿eh? Vamos a lo que llevo detrás. Comida, agua... Agradecidome a ellos. Bueno, pues... Mira, cuatro de... Ahí. Así, así me gusta. Ahora sí, chicos. Seguidme. Seguidme. Follow me, follow me. Follow me. Seguida... Seguida pancarcho clas merdeles. Vale. Aquí estamos en la puerta. Tranquilamente. Tenemos solo dos molotovs. Pero vamos a darle buen uso. Eso seguro. De hecho, mira. Vienen más todavía. Vamos a dejar que vayan saliendo. Buen tironcito que ha pegado esto. Joder. De aquí a que salgan, macho. Puedo echar una solicitud. Pero bueno. Viendo cómo está el plan. Yo no tengo ninguna prisa. Nos vamos a quedar por aquí. Esperando. Voy a hacer un corte, ¿vale? Porque merece la pena que los quememos a todos. A todos juntitos. Sin duda. Así que nada. Vamos a intentar agruparlos. A ver si... Si podemos hacer... Cosas bonitas. No os preocupéis. Que lo que viene siendo el fuego lo vais a ver. Hombre. Ya te lo digo yo. Bueno. Mucho ojo. Que ya tenemos aquí una pelota interesante. Lo que pasa es que algunos se quedan atascados en el coche. Y otros son muy lentos. Ahora tenemos que hacer aquí la magia. A ver si podemos. Ahí ya vienen todos. Algunos se atascan a veces en los pilares y tal. Y es una putada. Pero bueno. A ver. Esta primera no se ha quemado. Ah, sí. Sí, sí. Hemos quemado a casi todos. A todos no. Pero a casi todos sí. Hay que seguir aquí agrupándolos. Porque ahora les va a caer otro. Hombre. Vale. Se apaga. Y ahí va. Mira. Boom. Aquí prácticamente... Creo que todos los... O sea, hemos quemado a todos. Aquí sí. Aquí sí que sí. Y nada. Y ahora obviamente me lia porrazo. Vale. Hemos muerto ahí unos cuantos. Hemos subido de nivel. Tenemos dos puntos. ¿Dos puntos? Si tengo dos puntos igual... Igual... Lo de Heavy Metal al final no lo he hecho. No me cuadra. Ahora lo voy a mirar. Bueno. Pues 17 de 50 a pesar de todo. Toma. Toma. Madre mía. Qué manera. Ya esto se va... Ya esto va tomando otro color. Y esperad. Que todavía nos queda un montón de armas que desbloquear. Y cosas tomolonas. Así me gusta, tío. Así me gusta, joder. ¿Y tú qué? ¿A ti qué pasa? Esa se había quedado por ahí rezagada, ¿no? Bueno, y esta parece que estaba intacta o algo, porque no veas. Vale. Pues no, intacta no. Intacta no estaba. Vale, aguanto un poquito. Me encanta fallar. Toma. Toma. Y te caes. Nada, vamos a meterle ya tiranosario sexual por la cuenta que nos trae. Joder. Vamos, 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 vamos. No te mueres. Joder. Pero bueno, señorita, muérase usted. Pero por favor. Puta locura, loco. Vaya tela, joder. Venga, tiranosario sexual. Un puntito. Un puntito. Vale, así tenemos más regeneración de estamina. Que para este arma... Prácticamente va a ser imprescindible. Y yo creo que ahora ya podemos entrar ahí y saquearlo todo, ¿no? Digo yo. Y quedarme sin espacio ya, porque mira, ya voy sobrecargado y no he pillado nada y todavía quedan 100.000 cajas. Bueno, esto no lo vamos a pasar pipa ahora saqueando. A ver. Archivero. Como dice la traducción tan maravillosa. Archivero. Un buen archivero. Eso siempre es bueno. Agüita. Se agradece también. Cerveza. Caja de herramientas. Come on, dude. Pico. Ya tenemos pico. Ya tenemos pico. Ya tenemos pico. Y ahora solo me falta ya un hacha. Y espérate que todavía nos queda otra ferretería. O sea, es que esto es glorioso, ¿eh? Esto es la puta hostia. Venga. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! Coño, me he cagado vivo, loco. Joder, tío, con los ruidos estos. Creo que está aquí a mi derecha, al otro lado de la pared. Y parecía que lo tenía encima. Joder. Ya ves, míralo. Ahí reventando la pared. A ver. Bueno, esto ya no mola tanto. Porque tenemos que romper toda esta mierda. A ver. Vamos. Oye. ¿Para qué era el mod este que se hacía con el... Otra llave inglesa. El mod este que se hacía con el pico. ¿Qué era? Es que no me acuerdo. Para el bate, ¿no? Sí, creo que era para el bate de béisbol. Estaba muy bien eso, ¿eh? ¡Anda! Primera palanca. Bueno, macho, vamos como un tiro, ¿eh? ¿Cuánto tardamos en pillar la primera palanca otra vez? Es que ahora, claro, estamos saqueando. Estamos saqueando de verdad. Sí, me están acosando un poco unos cuantos zombies. Pero eso no es nada para pancachos que las merdes. Sí, estoy sobrecargado y ahora me voy a tirar cuatro años para poder volver. Pero bueno, gajes del oficio. Estoy acostumbrado a eso y a más. Ahí están pegando en la puerta ya. No es verdad. Tenemos... Vamos más o menos por la mitad de la misión. A ver si ahora hacemos unos cuantos... Unos cuantos molotón más. Y hacemos daño de verdad. A ver si pillamos una cantidad de aceite. Serio. Y la receta de la gasolina no estaría mal tampoco. Tenemos un crackabook ahí al lado, ¿eh? Recordemos. Ahora hay que llegarse. ¿Esto qué coño es? ¿Un árbol de Navidad? Lo he tirado, como es lógico, ¿no? Dime tú a mí para qué quiero yo un árbol de Navidad. Ya te lo digo yo. Para nada. Para nada de nada. A ver, que estamos en agosto. Árbol de Navidad. Joder, bueno. A ver. Mira. Mis sagras que nos van a venir bien ahora para las cajas de almacenamiento. Que por supuesto pienso hacer. Y llevamos también la ganzúa para abrir eso. El problema es que vamos... Petaísimos, tío. No sé muy bien. Cuando entren los zombies estoy por echar todas las cosas en una caja. Palustre. Pues eso. Echar de rapidez todas las cosas en una caja. Hale y arma hostias. Tenemos que pillar el loot también que dejamos ahí fuera. Lo que pasa es que, claro, en este viaje no va a ser. Porque voy ya... Vamos más petados de lo que íbamos la otra vez. O sea, muy bestia. ¿Esto qué coño lo ha roto, tío? Muy bien. Perfecto. A ver. Dame una alegría, ¿no? Un hacha, macho. Yo sé que todavía queda una ferretería, pero bueno. Por pedir que no quede, ¿no? A ver, ¿dónde está mi...? Aquí. Tres canzúas. Ah, también decían que le habían metido un poquito más de rapidez a esto, ¿vale? Que ahora se abren un poquito más rápido y es verdad, ¿eh? Es verdad. No es que sea muy loco, pero sí, se abre un poquito más rápido. Eso dicen. Y eso me parece a mí. Pero bueno, puede ser psicológico. Puede ser psicológico, perfectamente. Psicología es muy cabrona. Venga, una ganzúa menos. A ver qué me sale de aquí. Nuestra primera caja fuerte. Esto es un día legendario. Bueno, mira. Un mob. Y un par de piezas de pistola. Eh, not bad. Not bad, baby. Y eso... Yo no sé quién coño hay ahí, pero... Le está dando al pobre el lío, ¿eh? Abrir eso. Hostia, ha llevado horas ahí pegando al pobre. Sin ningún éxito. Bueno, vamos a acercarnos a la caja esta... A la bolsa de luz. Esta que llevamos y... Y vamos a soltar ahí unas cuantas cosas. Intentamos agrupar. Vamos a intentar... ¿Cómo se dice? Stackear, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Agrupar, ¿no? Bueno, agrupar. Apilar. No sé. Bueno, vamos a intentar meter cositas para poder movernos. Y ahora, pues... Soltar cosas en casa. Hacemos más molotovs. Podemos hacer cuatro más. Y venir aquí al Working Steep Tools. Al siguiente, al tercero ya. Tercero en... Yo que sé, 50 metros. No me digáis que no es glorioso. Mentiríais. Seríais unos sucios mentirosos. Cabrón, bueno. A ver. Lo que no recuerdo... Bueno, lo hemos marcado en luz, ¿no? Tiene que estar allí delante. Joder, madre mía. Qué manera de moverme, ¿eh? Más lento no puedo ir ni queriendo. Hostias. Ni haciendo el pino. Vale, la bolsa en teoría está ahí, pero yo no la veo. Sí, estaba aquí delante de... Ah, ahí está. Esa tiene que ser. La de detrás del árbol. Bueno, vamos a intentar agrupar ahí. Si no, usamos otro contenedor para guardar más cosas. Y tendremos que dar un par de viajes para dejar cosas en casa. Hasta que no tengamos más espacio de almacenamiento. Esto es lo que hay. O un vehículo. Vale, pero para el vehículo... Eso sí me da a mí que vamos a tardar un poquito más. ¿Nos parece? Hombre, yo creo que sí. Que para eso sí que vamos a tardar un poquito más. Pero bueno. A ver, aquí yo creo que agrupable poco, ¿eh? Ah, bueno, pues sí. Alguna cosilla sí que hemos... Sí que hemos metido ahí. Vale. Los tornillos. Bueno, hay alguna cosa que nos la podemos ahorrar, ¿eh? La verdad. Bueno, y la bolsa de basura esta que le pueden dar por culo. Estás dependiente. La puerta de metal duro la podemos usar en casa, la verdad. Puede estar bien. Y luego, no sé. Bueno, el Paintbrush, este que le follen. Paintbrush era un programa del Atari ST. El Paintbrush. Me acuerdo yo de eso. Madre mía, qué viejo soy. Bueno, vámonos para casa. En cuanto hagamos un poquito... Yo creo que ya casi que vamos a poder ir. Sí, bueno, el Goldenrod Flower tampoco es que haga mucha falta. Y así ya nos podemos mover algo. Y ya os digo, la casa no está muy lejos. Soltamos movidas y volvemos aquí. La cosa va de maravilla, ¿eh? Bueno, tenemos un microondas aquí en la planta de abajo. Que lo vamos a... Me han dicho que sí, que con el pico se recoge. Y no hay problema. Vemos... Qué buenos tiempos cuando estos cabrones salían volando, ¿eh? En el Darknet... 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 A este le voy a meter la suya. ¡Hala! Esta mina... Yeah... Esta mina... Esta mina... El pico de piedra yo creo que me lo puedo cargar, ¿no os parece? Eso ya también lo podríamos haber quitado antes, ¿eh? Pero bueno, ¿qué clase de mierda es esta? Espérate... What the fuck? ¡Gracias! Está complicado darle, ¿eh? ¡Madre mía! Venga, dámelo. Nos lo llevamos para arriba. Esto no lo hemos abierto. Perfecto. Bueno, ahora ya con el pico este podemos recoger toda esa mierda. Yo creo que ya estaremos listos para irnos. Vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Todo desordenado ahora mismo, pero bueno, ya estamos empezando a hacer los almacenamientos, ¿vale? La cocina la vamos a respetar, la vamos a dejar aquí. Me ha gustado el sitio este, ¿vale? Esta va a ser mi cocina. Ya tenemos esto para hacer nuestras comiditas. Y tenemos más zombies. Vamos a repartir amor. No son... O sea, yo no los he invitado. Yo no sé de vosotros, yo no los he invitado. Y si no los he invitado, pues claro, tengo que pedirle a que se vaya. Disculpe, señor. Debo pedirle a que se vaya usted a tomar por el culo. Debo pedirle a usted que se muera. Pero sin prisa, ¿eh? Cuando usted vea o tenga el hueco que diga, mira, ahora me viene bien morir. Que muere. Mientras pues... Ya se ha caído dos veces, ¿eh? ¿Vale? No, no te... Gracias. Sin prisa, ¿eh? Ya tenemos ahí dos almacenamientos hechos. Necesitamos más... Bisagras. Pero bueno, ¿qué os pasa? Tanta gente viniendo aquí a mi casa a verme. ¿Qué ha hecho mierda? Ay, que follen. Me voy otra vez para el otro... Para la otra ferretería. Ahora con cuatro molotovs. Y... Bueno, tiempo no es que tengamos demasiado, pero... Algo se hará. Seguro. Segurísimo. Bueno, vamos a intentar agrupar a todo el mundo. Que para eso somos unos máquinas y unos sublimes. A ver, ¿cuántos vienen? Ahí tenemos a un montón en la puerta. Más todos esos que acabamos... ¡No! ¡Ya! Imagínate matar a toda esta gente así a mano. No, ¿verdad? Sería... Sería un poquillo jodido. Bueno, si queréis venir más, señores, yo... Os invito, ¿eh? Os invito a que vengáis. Todos los que queráis. Yo encantado. A ese le he dicho que se una también. Y con el disparo a lo mejor llamamos la atención de alguno más. Algún curiosillo más. Venga, chicos. Tenéis que uniros todos. Tenéis que estar juntos en estos momentos... Difíciles. El quemado ese le van a dar por culo. Pero yo creo que los voy a quemar ya. Que más o menos se van a... Se van a unir en breve. Hay alguno que se queda ahí un poquito rezagado. El hijo de puta. Es que más o menos... Ahí, ahí. Ahí lo hemos puesto perfecto. Ahí lo hemos puesto pero bien. Pero bien, bien. Vale. Bueno, ya sabemos que con un par de molotovs... Van a caer. O sea, que si conseguimos ponerlos bien... Mira, la payasa esta que se ha librado. Si los agrupamos bien... No vamos a tener ningún problema. Se apagan. Otro nuevo intento. Ahí está. Bueno, bueno. Cada vez los tiramos mejor. Cada vez con más potencia. Tenemos el brazo más impresionante. Vamos a poner ya en 40 zombies por lo menos. 32... 42. Bueno. Muy bien. Uy, hijo de puta, tío. Estas cosas no me hacen gracia. Cuando aparece un tío de la nada... Y no me da de milagro... Toma. Y más viendo cómo las gastan estos hijos de puta. Que te matan. Que te pegan una hostia maldad y te matan. Toma. A ver, Lutana. Buen tirón. Buen tirón. Hostia. Madre mía. Lo que llevaba el gachón encima, ¿no? Joder. Lo que llevaba... Lo que llevaba... El cabrón encima. Estoy pensando que necesitaríamos otra... Otra maza, tío. O si no el... Si no la receta. Pero eso ya es más complicado, ¿no? Ahora es que cuando se nos rompa la maza... Adiós. Porque es de nivel 9. No la puedo reparar. Vale, muerto. 44 de 50. A ver si nos da tiempo, tío. A saquear todo lo que... Todo lo que hay aquí. Sin que nos molesten mucho. Eso ya es mucho pedir. Ya estoy escuchando por ahí... A ver si vamos pillando un poquito más la estamina. Joder. Por cierto, en la ferretería de antes no he mirado en la máquina expendedora. Puede que nos hayamos dejado algo guay. Dos altavoces, tío. ¿Por qué iba a querer yo dos altavoces? Muy bien. Yo sé que esto no es... Lo más importante, pero hay que... Hay que meterle caño también al tema de las bebidas y tal. Sobre todo por... Por la cerveza. Tenemos a un zombi a la espalda, ¿eh? Vamos a hablar con él. Bueno, hablar poco, coño. No. ¿No? No, ¿verdad? No. ¿No te mueres? Mejor. Mucho mejor. Bueno, a ver si podemos saquear todo. ¿Vale? Aunque estoy escuchando, seguramente estarán por la puerta de atrás o... O Dios sabe dónde. Uf, esta... Joder. Uf. Pues no, no parece que me tenga mucha intención de dejarme saquear. Pero bueno. Me apunto. ¿Qué hace muerto este ya? ¿Este qué? ¿Es el mismo de antes? Bueno, me acabo de quedar reventado. No sé qué ha pasado. Venga. A ver. Muévete mucho. A ver si me sale un hacha, tío. Uf. Otra maza. Otra maza. Otra maza estaría bien también. Tu puta... ¡Uy! Maza de nivel treinta y pico me ha salido, tú. Bien. Vamos a estrenarla ya. Espérate. Nivel treinta y nueve. Uf. Bombazo que te voy a pegar. Madre mía. Toma. Toma. Ni a ni nada. ¿Ya? Me encanta. Sí, señor. Estos son los regalos que uno quiere. Constantemente. Y nosotros pillando las cajas así, moviéndonos mucho. Ya está. Sí, señor. Sí, señor. Ya tenemos hacha también. O sea, que esto va... Esto va increíble. Lo único malo es la cabrona esa que va a entrar ya, ¿eh? Vamos a aprovechar mientras nos abre y tal. Esto de romper cajas nos viene muy bien también para ir consiguiendo el... Todos los clavos que estamos pillando. Poca broma. Ya, ya son las ocho y media, ¿eh? Tienes hambre, dice. Otra llave inglesa. Venga. La colección que estoy haciendo de llaves inglesas ya se está pasando un poco y todo, ¿eh? Ya nos estamos yendo de las manos. Otra llave inglesa, tú. ¿Por qué estás usando esta cachomierda en vez de usar esta maravilla? No lo sé. La costumbre, supongo. ¿Otro Tool and Dice Set? Hostia, en la otra serie no nos salió ni uno. Ya tenemos dos. ¿Vale? Es normal. Es que en la otra serie es que no nos salió ninguna ferretería. Y si nos salió, nos salió uno. O sea, es que no... Era el peor mapa del mundo. Así no es divertido el juego. Yo no sé quién coña ha hecho ese mapa. Pero... No, en serio. Es que no es divertido. Si no tienes sitio donde saquear, qué puta gracia tiene este juego. ¿Se ha muerto o no? A menos mal. No falles. Uy, está bien agresiva, ¿eh? Sabrona. Vale. Estamos sin estamina otra vez. Ahora sí se ha muerto. Venga, que nos quedan solo dos cajas. Y nos tenemos que ir pitando, que son las nueve. Son las nueve, tío. Y entra la estamina. El hambre. Y todos vamos apañados. En cuanto llegue a la casa, me voy a enchufar una ración de... Uy. Una ración de estas militar. Es que nos vamos a quedar mal. Anda que me va a entrar... Mira, un martillo también. Y la broca esa del taladro. A ver. Esto mola un montón. Vale, esto también... Algo alimenta, ¿no? Me piro. Pero así del tirón. Sin pensar mucho. Vamos a ir comiendo un poco. Y así ganamos algunos espacios de inventario. Tiramos también alguna otra cosilla que tenemos por aquí que no le veo yo el sentido. Y cuanto más tiremos, más rápido nos podemos mover. Bueno. Vámonos para casa. Joder, qué diguita, ¿no? Madre mía. Así sí, coño. Así sí. Bueno, queridos amigos. Queridos amigos del canal. Nos vamos a quedar aquí de noche sobrecargados. Todo hecho mierda, ¿eh? Muy mal. Así que sigilo. Y empezamos a mirar para todos lados. Y otra cosa. Deberíamos... Uf, espérate. Porque no tenemos piedras encima, ¿eh? Ya sabéis. Para quitarlos de en medio. Que no vendría nada mal. Joder, macho. Nos hemos quedado a cuatro zombies de terminar la misión. Cuatro zombies. No ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada mal. El único pero de esta salida es... Que no hemos conseguido aceite en esta salida. Entonces no podemos hacer nuevos molotovs. Tenemos que intentar volver siempre a casa con aceite. Si hace falta, pues ya sabéis. Desmontamos coches. Lo que sea. También he visto un par de surtidores por ahí. De hecho es que tenemos un montón de gasolineras. Esa zona... Creo que esa zona nos va a dar muchas alegrías. Tiene muy buena pinta. Bueno, a ver. Que estoy apurando demasiado la estamina. Pero no debería pasar nada, ¿eh? Yo creo que vamos a llegar a casa... Si vamos con cuidado y... Mirando a nuestro alrededor. Vamos a llegar en breve. Y no pasa absolutamente nada. La piedra déjala. Ni a momento déjala. Pues venga, vamos para casa. Esto está hecho. Bueno, chicos. Venimos con esto preparado. Una puertecita de metal. Así que si quieren entrar... Tendrán que romper. Y yo lo escucho. ¿Vale? Perfecto. Pues ya hemos llegado a casa. Habrá que soltar movidas y tal. Y ha sido un día de putísima madre. Yo creo que ya llevamos suficiente vídeo, ¿no? Sí. Está bien. Está bien. Así que nada, amiguetes. Espero que hayáis disfrutado. Y poco más. Como siempre digo. Sed buenos. Seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye.